Por esta razón ya no están dando refugio en Costa Rica. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal Un Inmigrante Nicaragüense en Costa Rica. Así es amigos, como pudieron ver en el título, voy a comentarles la razón del por qué no se está dando refugio en Costa Rica en este momento. Desde el 2018 Migración y Extranjería de Costa Rica ha recibido más de 222.000 solicitudes de refugio. De estas 222.000 peticiones, solamente un 25% ha sido otorgado y el 75% restante aún está por resolver. También se ha detectado que de este 75% no califican dentro de la definición de protección internacional, ya que muchos de estos son inmigrantes económicos. O sea, muchas de estas personas han vivido por años en Costa Rica y nunca hicieron por dónde regular su estatus migratorio. De esta manera, aprovechándose de tal situación, excluyendo a las personas que en verdad lo necesitan. Por este motivo, el gobierno firmó dos decretos. Uno, se modifica el reglamento de refugio sobre el otorgamiento de permiso laboral. O sea, ya no se otorgará el permiso laboral de forma inmediata a como lo hemos estado viendo anteriormente. Usted podía solicitar su carnet de refugio, podía decir, mira, soy perseguido político, por favor, ayúdame. Y te dan el carnet de refugiado y a los tres meses te estaban dando el permiso laboral. Ahora ya no será así. Ahora tiene que pasar un proceso, digamos que una investigación, para ver si realmente usted es una persona perseguida política y usted tiene que justificar sus razones. El segundo documento corresponde a la categoría especial temporal para ciudadanos nicaragüenses, venezolanos y cubanos, el cual entrará a regir desde el primero de marzo del 2023. Esto lo harán para liberar el sistema de refugio, ya que existen muchas solicitudes de estas nacionalidades. Esto ha afectado negativamente a personas que en realidad ameritan la protección internacional. Con este segundo documento yo tengo una gran duda. Porque si tú otorgas la categoría especial temporal es como, oye, te están entregando un carnet que es un tipo de residencia y puedes con esto estar libremente en el país, pero tiene su pro y sus contras. Por ejemplo, si tú me brindas lo que es categoría especial temporal, me estás diciendo que no soy un refugiado. O a menos que diga carnet de refugio categoría especial temporal. No sabría, pero si te dan una residencia categoría especial temporal, que fue la que yo obtuve hace muchos años, sí tiene sus contras, porque me afectó, a mí me afectó negativamente, porque no en cualquier lugar podía laborar. De hecho, esa categoría especial no me permitía trabajar, solo me permitía estudiar, me permitía tener un seguro médico y tenía que pagar una mensualidad de mi seguro médico, para renovar este documento siempre tengo que tener el seguro vigente. No me permites trabajar, pero ¿quieres que pague un seguro? Oye, yo sí tuve categoría especial y gracias a Dios pude trabajar. ¿Cómo? No lo sé, pero sí pude cotizar a la caja. Hubo una empresa que me permitía laborar con ellos. Mi primer trabajo con esa empresa fue de limpieza. Ellos me aseguraron, tenía mi pago quincenal, siempre tuve mi seguro vigente. Cuando migración a mí me dijo, no, puedes laborar. ¿Cómo se dio? ¿Cómo sucedió? No lo sé. Tengo muchas preguntas con esta categoría especial. ¿A qué se debe? ¿Es un carnet de refugiado categoría especial temporal? ¿O me podrán permitir trabajar con esa categoría? Porque sí, tienes muchos contras. Otro punto que tengo acerca de lo que es categoría especial. Con esta categoría, podré salir del país. Porque si me dices que soy categoría especial temporal, me estás dando un tipo de carnet en donde no me dices que soy refugiado. De otorgárseme la categoría especial, podré salir del país. Porque es otro punto que realmente me da la impresión de que no me estás dando un carnet de refugio, sino una cédula categoría especial temporal. Que es una manera de estar regular en el país, pero con muchos contras. Obviamente el beneficio es que estás legal, pero hay ciertos lugares que no te van a dar empleo, porque la misma migración dice no puedes trabajar. Entonces, ¿qué hago? Si soy una persona adulta, que necesito pagar un seguro. Yo sé, muchas personas dirán, hey, regrésate a tu país. Lamentablemente, muchas personas viven diferentes situaciones que no sabríamos explicarlo acá. Pero sí hay muchas dudas acerca de esto. Algo que debes saber, que nunca, nunca debes hacer. Recuerda esto, no debes hacer. Si tú eres una persona con carnet de refugiado, entiende esto, no puedes ir a tu país de origen por nada del mundo. Porque se supone que eres una persona perseguida política y que tu vida está en peligro, o no necesariamente perseguida política. Puedes que tengas conflictos en tu país y estás buscando un refugio en cualquier otro país vecino. Por eso no puedes ir a tu país, porque estás en un proceso de refugiado. Otra cosa, si se te brinda el carnet de refugio y el permiso laboral, debes inscribirte a la caja costarricense de seguro social. Porque a la hora de tú renovar tu refugio, tienes que tener un carnet de seguro social al día. O sea, mes a mes, usted tiene que estar aportando a su seguro social. Igual con las personas que tengan residencia o que tengan categoría especial, tienen que aportar a la caja de seguro costarricense mes a mes. Un seguro voluntario, si no tienes un patrono. Y si tienes un patrono, eso automáticamente se te rebajará de tu salario. Obviamente, tienes que ver que todo está en orden, que tu patrono sí esté aportando el seguro social. Tú mismo, si te sientes mal, ve a la clínica y ahí te darás cuenta si tu patrono está cumpliendo con la cuota al día. ¿A qué vamos con esto? Ok, las personas que están solicitando el refugio tienen que ingresar al país de Costa Rica. En menos de un mes tienen que ir a migración y extranjería a solicitar su refugio. Si usted es una persona que tiene seis meses, un año, tres años viviendo en el país, 25 años viviendo en el país, ni lo intente. Usted lo está haciendo incorrectamente. Migración fue muy claro cuando dijo, toda persona que ingrese al país y en menos de un mes vaya a la Dirección General de Migración y Extranjería solicitando refugio, no necesita ninguna cita. Si usted tiene más de un año, dos años, cinco años de viviendo en el país, hasta 25 años, no trate de solicitar un refugio que posiblemente se le va a negar. Porque es una persona que para ellos usted será un migrante económico. No es una persona que en realidad es una perseguida política o es una persona que necesita protección internacional. Amigos, no caigamos en ese juego. Si usted tiene muchos años viviendo en Costa Rica, trate de regularizar su estatus migratorio. Hay muchas maneras de hacerlo. Si usted tiene 25 años de vivir en el país, quizás usted ni siquiera tenga que pedir la cédula de residencia. Usted tiene que ir al registro civil y preguntar qué necesita usted para naturalizarse costarricense. Por tantos años vivido en el país, si usted tiene un matrimonio con un costarricense, usted no necesita un carnet de refugiado. Porque usted, por su esposo o por su esposa costarricense, usted puede tramitar su cédula de residencia. Y a los dos años, usted obtener la naturalización costarricense. Si usted tiene un hijo nacido en Costa Rica, usted bien puede tramitar la cédula de residencia. Y su cédula será residencia permanente. Le permitirá laborar. Le permitirá tener su seguro. Tener un préstamos en el banco. Son tantas cosas, tantos beneficios que usted puede obtener. En cambio, la categoría especial, recuerdo que yo trabajaba y yo iba a un banco, no me prestaban dinero. Ahora bien, te explico mi proceso de cómo obtuve la naturalización costarricense. Yo estuve casada con un nicaragüense residente permanente. Si tú estás casado o casada con un residente permanente, no importa la nacionalidad, usted puede obtener su cédula categoría especial. Después de cinco años, usted con esa cédula categoría especial, usted puede acercarse al registro civil y pedir los requisitos para usted naturalizarse. Fue lo que yo hice. Yo me naturalicé por haber tenido mi carnet categoría especial, mi residencia categoría especial, por más de cinco años. Los exámenes son súper fáciles, son españoles y sociales porque nunca estudié acá en Costa Rica. Si usted es una persona que estudió en el colegio de Costa Rica por muchos años, si usted tiene su título, usted no tiene que hacer los exámenes de español y sociales. Simplemente va al registro y son otros requisitos lo que le piden. Es súper más fácil aún. Cada persona tiene un estatus migratorio diferente. Pero si usted es una persona con un documento legal que dice que usted ha permanecido en el país durante cinco años, ya sea refugiado, que usted ha renovado su carnet, que usted ha tenido su categoría especial, que usted ha tenido su residencia permanente por más de cinco años, usted puede obtener la naturalización costarricense. Si usted está casada con un costarricense o una costarricense, después del segundo año de casado, usted puede tramitar la naturalización costarricense. O sea, hay muchísimas opciones, que yo quizás estoy dando algunas opciones. Pero hay muchísimas. Los invito a que se acerquen a migración y extranjería y consulten su estatus migratorio y ver de qué manera ustedes se pueden regular. No crean que porque van a migración y están de manera ilegal en el país, lo van a detener. Eso no sucede. ¿Por qué? Desde el momento que usted va a migración y extranjería, ellos no le piden su cédula, ellos no le piden sus documentos, ellos no le piden nada. Ellos saben que usted tiene derechos en el país, porque es un ser humano que necesita saber sus derechos. Usted está llegando con la buena intención. Cuando tú vas a migración y extranjería, pasas el portón grande que hay y lo primero que te va a hacer topar es con unos oficiales de migración. Ellos te van a pedir que te saques todo lo que llevas en el bocillo, que muestres tu bolso y pases por un escáner. Luego de eso, te preguntan hacia dónde vas y tú le vas a decir que vas a información. ¿Qué vas a hacer en información? Vas a solicitar los requisitos para tú iniciar un trámite migratorio. Obviamente, tú tienes que explicarle, tengo un hijo nacido en Costa Rica, ¿cuáles son los requisitos para yo tener mi cédula de residencia? Estoy casada con una costarricense, ¿cuáles son mis requisitos para tener la cédula de residencia? Y así sucesivamente. Estoy casado con una nicaragüense residente permanente. Hay muchas opciones, amigos. Por favor, no caigamos en lo más fácil. En lo más fácil es lo mejor, lo más rápido, lo más fácil. Porque al final del día, esto te afecta negativamente a ti. Al tú pedir un refugio y salir del país y ingresar nuevamente y te agarra migración, esto te afecta a ti, no afecta a nadie más, sino que a ti. Quizás afecta la reputación de otros, pero no podemos culpar a los demás. ¿Cómo te afecta negativamente? Te machan el documento que tú tienes. Quizás te castiguen por unos años de no entrar al país. Son tantas cosas que pueden suceder. En realidad, espero que esta información no afecte negativamente, sino que veamos la posibilidad de cómo regular nuestro estatus migratorio. Solo quería compartir esta información con ustedes, amigos. Que pasen una feliz noche. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!